bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar sobre las putas t5 que se dejaron venir siempre a la verga llegaron chingo de mensajes compa yo lo habíamos dicho colico el equipo que este juego si no ha sido la mierda en abril antes de abril y se está cumpliendo compa todo lo que habíamos dicho oficialmente parece que ya se deja venir hasta 5 carnal que es cólico qué opinas carnal no cabrón está muy feo esa madre vuelta como cómo hacer esta madre de las 5 bueno más me we hay uno hay los pequeños los p dejan unos pequeños que están batallando que tienen un año y uno no se pasó de madres ahora sigue y se pasó de vergaduras free to play duras más de un año metiéndole feria de volada pero están mamás web denunciar cuatro años las t5 porque no hicieron héroes porque no hicieron otra cosa que no wey esta madre si apenas se puede estampar con de tres de cuatro o tres cinco y si no tenemos de cuatro y gaste cuatro cuesta en un chingo de oro qué pedo wey si cuando saldrá por hacer cinco mil de cuatro te gastan cuatro mil cinco mil millones de oro wey el ayer en te gasta 20 millones 30 millones 100 millones de oro carnal no se está mamando wey dice que el cuarto aniversario se van a anunciar las 35 es ni pique quiere decir que ya se va a dejar venir a esta actualización no no hay día y carnal oficialmente ya están carnal ya no podemos hacer más pues no hay beneficio compa cólico que no me lo miras tú y en realidad se viene no 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 está cabrón este tanto tanto batallar para las de cuatro y como como un filtro te va a sacar va a sacar eso no 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 esta madre está mal todo esto está mal viejo porque se batalla para hacer eso tienes que tener bastantes cosas bastantes recursos y ahora unas de 5 1 y es muy cabrón es millón a 8 millones por hacer cinco mil tropas porque dice que va a crecer 12 12 de poder más vale 36 la t4 48 si vas a crecer de poder entonces puro titán va a ver ahora en el puto juego y los otros que los los pequeños free to play no carnal esto se está yendo a la madre y lo que tienes que comprar luminos luminos y alza que chingado para poder llegar a las 35 no se debe gastar el si la fueran puestos fácil todavía pero están metiendo una meta de luminos y ars como se llamaría en español es a luminosa para de bloquear las 35 necesitan los nuevos ya lo ves imagina claro no se necesita no hay tiempo para para las 35 es el que no no va a ver entre la nueva no hay entrenamiento como ustedes no trae mintain en requerido dice 4 será que que le quieren hacer como otro juego que que tú tienes te tres lo puedes convertir en este 4 lo puedes convertir en 25 si es así puede que haya mejor cosa web efe la cabrón web la cabroncito como la vez tú eso de que no haber entrenamiento requerido y tienen los luminos ya no se va a poder tener los 35 es que eso es meterle dinero pero en este dinero para meter para tener esas cosas si esa madre esa luminosa ya lo sabemos a ver en el spanish equipo luminoso equipo lo menos yo será este mantenimiento para sacar las para sacar eso y por luminoso sé que el equipo luminoso que vas a poder para convertir es hasta 4 entre 5 pero no era lo correcto hacer eso voy ponerte 5 web demasiado poder demasiada potencia como va a estar potenciada ahora él es como un garrote que te están dando carnal el juego ya se está yendo la mierda lo están poniendo más de mierda web o con la vez turco de una vez compactos y la verdad que si eso está mal está muy mal esto que están haciendo si lo dejamos la foto bien carnal a ver se alcanza a ver la pinche foto beneficio para los palos ya los grandes pero para los pequeños para lo más o menos donde está el beneficio no hay nada y no hay beneficio carnal no le mide o beneficio no se pasaron de verde web de 5 recursos más luminosa y sabe que chingado oro stone y por luminoso y va a haber nueva actualización de nueva ahora investigaciones y para hacer los lunares estos lunares va como que van a poder entrenar los lunares no hubo algo así como lo hicieron yo creo que sí como los orbes ándale como los orbes no carnal web no está peligroso está esta actualización carnal la verdad no es para qué la fuera de hecho el primer motivo no lo fueran realizados y la cagaron totalmente a la verdad y pero y por lo menos es único como el de casa también saldrá un nuevo recurso que será la única y para formar la en construcción y saca difícil una luna va a producir la luna web no le veo beneficio yo porque un t4 ponle que uno que va llegando a las t4 ponle si no tengo oro puede hombre puede que te prenda el equipo luminoso te pido pero para hacer el equipo luminoso dice el coreo que no se necesita hacerla entrenar y producirla en el equipo en el edificio lunar entonces a la verga we no se va a hacer un pinche gasto de recursos carnal más y lo que estaban diciendo el core que que para hacer este 5 va a haber una como un cuartel no para o te puede decir como como para hacer esas madres no hacer rey si sí como para sacar ese recurso plantas horas tantas horas te va a dar tantos equipos luminosos el pedo que no se sabe cuánto de equipo luminoso a pedir por ejemplo la manada de sacas con manantial para que el monstruo y pues equipo luminoso se va a hacer como para entrenar así tipo de investigar el equipo luminosa web y estamos investigando las t4 los monstruitos ahora que vamos a investigar esta mamada para poder llegar a las t5 si ya de cuenta que una rama más pues pero realmente vale verga pues no puede que los a los titanes y les convenga carnal pero es mucho dinero wey mucho gasto esta verga wey no se pasaron de reata wey dando mensajes aquí lo tonto y daniel rodrigo está mandando qué pasó con esta mamá te cinco viejos real dice oficialmente la verga es que te va a retirar cólico sigues si es así y si me recibió en batalla de 4 una imagen abajo de puras gemas claro que vas a ocupar gemas para para poder hacer esta vaina wey sino pura verga no ya estás muerto carnal cuando crees que salga cólico utilizamos los comentarios dice hoy que acá estoy viendo los comentarios puto y si se de mierda la cagaron con los monstruitos ahora con las 35 tengo más de un año sin sacarlas de 4 ahora voy a morir antes de ver a luz hasta 5 mi castillo dice no lo están tirando hate el machine web la carne en la publicación porque a mí el chino el chino que me pasó esto me dice que que en un mes va se va a salir oye wey pero que está pensando y jejeo la neta está pensando que no está pensando bien a la verga está pensando en billete no más no carnal yo iba a tirar un vídeo mañana de hablando de los bots de ataque de esta madre de esta verga wey de del emperador que no estás dando voz de ataque los signos ahora así no encima y según van a ser muchos eventos para sacar las 35 pero primer error no hacer las 35 carnal lo que no fueran hecho a la verga no se pasaron de reatacar se han pasado alcohólico no y así vuelve la manera de que si ya no está está mal eso pues ya no podemos hacer nada carnal ya está ya están hasta 5 puede que casi dicho ya está dicho ya con esos oficiales cuando ya dijeron oficial ya de verga si no vale verga no se va a bajar mucho porque mucha raza no la van no se va se va se va a retirar se van a enfadar hay una hay una cosa que se llama quiero quiero sacar las textas de 4 voy a hacer todo el intento pero si todavía no las sacas y luego te sale hasta 5 no no pues es tu paquete chingados y no vale verga no yo había dicho y no vale ver el juego o adiós yo dije que en abril si no se balanceaba esta madre a la verga muchos youtube ya dejaron a esta vaina y pues yo lo vamos a seguir a ver qué pasa alcohólico como hueque que show puede que te den oportunidad de sacarlas como dice con eventos pero vale verga huey los que van a llegar a perder 4 que somos de tren o ataque 1 1 de 5 yo ya valí en el ya valió madre hay un de mantenimiento mantenimiento no dice el core que valió verga los raízos kingdom cuando matieron hasta 5 no hay balance ya con esto carnal los titanes ya van a crecer a los pendejos ellos si nos conviene porque le meten plata pues no no serían de gusto pues si la última opinión código te retiro no espera de qué pego no puedo cuanto salga en cuanto de cuanto vea que sí si es esta la gestión si me voy no me actúa y tuvo yo ya apenas está barrando la tabla botana con las estampadas y ahora vecino ap york pero de ocupar cinco millones de tres propuestas hasta verga a ver si si te llenan de 4 con de 5 y viceversa si te llenan de 5 un coste que digamos a la madre está la muerte no es su muerte directamente yo creo que sí propia muerte carnal bueno y pedo hay que darle